hagamos esto me disculpo ya de antemano porque el sonido debe ser horrible se apagó mi micrófono no, le tengo que cambiar la batería no sé, no sé no sé qué sucedió pero bueno, seguimos adelante ¿cómo están bebés de la casita? espero que súper bien video 1 del 2021 y yo ya tengo otra vez un montón de cosas que contarles ¿otra vez? ¿cuándo antes tuve algo que contar? hace un tiempo en Instagram había dejado una cajita de consultas porque pregunté sobre cajas porque me estaba mudando y yo tipo, en serio genuinamente necesitaba cajas era esa la intención pero recibí más preguntas sobre la mudanza o sea, dónde te vas, qué está pasando qué es lo que está pasando que sobre las cajas entonces dije que iba a hacer un video porque obviamente quiero actualizarles y quiero que estén al tanto de lo que está sucediendo en mi vida y para los que o sea, obviamente a los que les interese ¿verdad? bueno, lo primero y principal es que me mudé me mudé de ciudad yo vivía en ciudad del este Paraguay y ahora vivo en Asunción, Paraguay y hace dos días ¿ok? dos días, literalmente dos días que me mudé el tema es el siguiente muchos de ustedes saben y muchos quizás no que yo trabajo con el maquillaje o sea, yo tengo un salón de maquillaje trabajo con mis clientas donde son todo lo que está bien en esta villa y entonces yo no quería decir bueno, me mudó porque era como decir ay me voy que lástima pero adiós porque realmente no cerré mi salón ¿ok? mi salón sigue o sea, mi estudio de maquillaje sigue en ciudad del este y la idea de este este cambio más bien es ampliar los horizontes quiero estar acá y quiero estar allá o sea con decirles que tengo mi agenda habilitada tengo por ejemplo novia estea en febrero en ciudad del este y la idea es también empezar a atender acá en Asunción ¿ok? porque mucha gente me escribe me pedían me pedían turnos para colaciones graduaciones también para bodas entonces dije que genial sería poder estar allá dar cursos allá dar cursos acá atender allá atender acá y eso fue lo que lo que hice entonces nos lanzamos mi familia y yo porque sé que esto es algo que muchos se preguntan tipo ¿te mudaste sola? ¿te casaste? no, no me casé no me mudé sola no sé que ustedes quieren que yo me mudé sola pero no no tipo sigo viviendo con mi familia y ahora estoy más que feliz porque mis vecinos son mis tíos mis primas y así con mi familia siempre viajamos para las fiestas para los eventos familiares porque claro nuestra familia está o en Asunción o en Coronel Oviedo entonces era constantemente viajar y ahora eso va a ser un poco más fácil para nosotros vamos a estar cerquita de todos el año pasado en 2020 en la época de cuarentena total no estuve trabajando pero en lo absoluto en lo que es maquillaje a clientas no abría mi salón y en ese momento es como que me di cuenta de que mi trabajo realmente a mí no me ata no es algo que yo tengo que estar en un solo lugar para poder trabajar en eso porque yo seguía trabajando con las redes por supuesto con todos los videos y eso o sea no es que tengo que dejar atrás un lugar para poder trabajar en otro ¿entienden? entonces esa es mi idea moverme inclusive si Dios quiere y todo mejora y las cosas van volviendo a la normalidad en algún momento a mí me encantaría viajar a todos los puntos que se puedan dar al país para dar cursos como hacía antes antes por ejemplo me llegué a ir a Encarnación Asuncio por supuesto hacía Coronel Oviedo y eso me encanta entonces quiero enfocarme ahora en eso en moverme un poquitito más si bien ahora con la pandemia obviamente es hay que tener el doble cuidado en todos los aspectos también en eso de moverse mucho la idea es ir cuidadosamente ampliando los horizontes ¿entienden? si bien nos encanta o sea yo amo hay tantas cosas hermosas que te que te no se da y siempre siempre va a ser más que importante más que especial para mí y para toda mi familia por supuesto tantos recuerdos Dios mío entonces eso ¿ok? no me fui para siempre voy a ir y venir tengo mi agenda abierta la intención es atender trabajar acá en Asunción trabajar también allá y más adelante en todos los puntos que se puedan del país es una nueva etapa es un nuevo comienzo es un nuevo todo y estoy demasiado emocionada es como un caldo de emociones porque sentí como melancolía así un montón de cositas a la vez estoy así emocionada feliz ansiosa porque sé que esto esta nueva etapa puede ser maravillosa o sea puede ser muy maravillosa espero que Dios quiera que sea así creo que eso resume básicamente todo ahora volvemos a la normalidad volvemos a los videos volvemos a y es más tengo un montón de tiempo un montón de productos de color pop que me llegaron que están ahí que no podía hacer porque no, no, no espero que no sea la rutina de antes espero que sea una una rutina mejor una responsable una constante ok ay quiero volver a hacer cursos también eso está re pendiente y muchas otras cositas más que se vienen este año que bueno esperemos que todo salga súper bien y así bebés eso quería hacer un video repito para contarles eso si por ahí tienen una duda o lo que sea me dejan en los comentarios que voy a estar más que contenta de responderles sepan que para mí es todo que ustedes me acompañen que siempre me dan el aguante y así tenemos el final de este videito flash muchísimas gracias por ver el video por el aguante siempre saben que les re 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 amo les mando un besito gigante y hasta el próximo video chau 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 chau